Era la época de Navidad en Londres. Vivía allí un hombre llamado Ebenezer Scrooge. Era un hombre muy trabajador, pero al mismo tiempo era una persona malvada, codiciosa, cruel y tacaña, que no sabía qué significaba la generosidad. Un día antes de Navidad, Scrooge y su empleado, Bob Cratchit, se encontraban trabajando en su oficina. Como de costumbre, Scrooge estaba contando su dinero, mientras Bob contaba los minutos para regresar a su hogar con su familia. Tengo mucho frío en esta oficina, pero el señor Scrooge no quiere que encienda la estufa. Dice que es un desperdicio de dinero. Cratchit, ¿qué haces que no estás trabajando? Buenos días, señor Scrooge. Solo estaba intentando calentar la oficina. Hoy ya hace mucho frío. ¡Paparruchas! No podemos gastar ni un solo penique en eso. Siéntate y ponte a trabajar. De pronto, se abrió la puerta y entró el sobrino del señor Scrooge. ¡Feliz Navidad, tío! ¿Y tú para qué has venido, sobrino? He venido a invitarte a mi cena de Navidad. ¡Vaya! ¿Y habrá pavo con salsa de nueces? ¡Sí! ¿Y habrá pudín de ciruelas y mousse de limón? ¡Claro! ¿Y frutas escarchadas? Por supuesto, ¿vas a venir? ¿Estás loco? No puedo comer nada de eso. Ya te he dicho que no me gusta la Navidad y no pienso ir a ninguna celebración. ¡Paparruchas! Ya no quiero escucharte más. ¡Fuera de aquí! Pero, tío... ¡Fuera de aquí, he dicho! Como quieras, tío. Y, Bob, que tengas una feliz Navidad. Le deseo lo mismo para usted. Adiós. Entonces, el sobrino del señor Scrooge se retiró de la oficina. Y en ese momento, sonó el timbre. ¡Uh! ¡Clientes! ¡Yo me ocuparé! Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle, caballero? Buenos días, señor. Verá, estamos recaudando fondos para los pobres. Eh... bueno... Bueno... Pero, si le damos dinero a los pobres, ya no serán pobres, ¿o no? Pues... Y si no hay pobres, se quedarán ustedes sin trabajo. Bueno, señor, pero... Pero, por favor, no me pidan que les deje sin trabajo, caballeros. No en noche buena. Así que... ¡Lárguense! ¿A dónde vamos a llegar? Trabajas toda tu vida para tener dinero. Y la gente quiera que se lo regales. Señor, he terminado de hacer todas las cartas y de archivar las copias. También traje más leña y barrí las cenizas. Y bueno, es hora de cerrar, señor Scrooge. Bien, si ya terminaste tu trabajo, puedes irte ahora. Señor Scrooge, mañana es Navidad. Un día para pasarlo con la familia. Y supongo que quieres el día libre. Bueno, sí, señor Scrooge. Al final y al cabo, es Navidad. ¿Navidad? ¡Paparruchas! Aunque, pensándolo bien... Está bien. Si quieres, puedes faltar mañana. Pero te descontaré la mitad de tu sueldo. Sí, señor. Feliz Navidad, señor Scrooge. ¡Paparruchas! Scrooge abrió la puerta y Bob Cratchit se fue a casa. Entonces, Scrooge cerró su oficina. Cuando llegó a su casa, subió las escaleras para ir a su dormitorio. Se sentó en una silla al lado del fuego y comenzó a cenar. De golpe, escuchó el sonido de unas viejas campanas y un ruido fuerte y extraño que provenía del exterior. ¿Quién está haciendo ese ruido? ¿Me habré quedado dormido? Pero el extraño ruido continuó, hasta que vio que un espíritu atravesaba la puerta del dormitorio. Creo que estoy soñando. No, esto no es un sueño. Te conozco. Eres mi socio Marley. ¿Qué quieres de mí? Quiero mucho de ti. ¿Ves estas cadenas? Estoy encadenado a mis pecados. ¿De qué pecados hablas? Si fuiste muy trabajador y un gran negociador. ¿Negociador? Me aproveché de la gente. Mientras estuve vivo, nunca aprendí el valor del amor y de la caridad. Ahora tengo que vagar por la tierra, incapaz de encontrar la paz. Escúchame, Scrooge. Estoy aquí esta noche para advertirte. Aún tienes la oportunidad de cambiar. Y si no lo haces, tendrás la misma suerte que yo. Escúchame bien, Scrooge. Te visitarán tres espíritus. El primero llegará mañana cuando el reloj marque la una. El segundo llegará el día siguiente a la misma hora. Y el tercero en la noche siguiente cuando el reloj dé la última campanada de las doce. Entonces, el espíritu salió de la habitación flotando a través de la ventana. Scrooge la cerró y se fue a la cama temblando hasta quedarse dormido. Al siguiente día, cuando el reloj marcó la una, Scrooge vio una extraña criatura al costado de su cama. ¿Quién eres? Soy el espíritu de la Navidad pasada. Sal de la cama y acompáñame. El espíritu se lo llevó a través del tiempo hasta un pequeño pueblo que Scrooge empezó a recordar al ver sus casas, la iglesia, el río, el puente y la gente. Ellos no pueden vernos ni oírnos. Solo son sombras del pasado. Esta casa me resulta conocida. Oh, esta es mi casa, donde me crié. ¿Y reconoces a ese niño pequeño sentado ahí leyendo solo? Soy yo, de niño. Pero, ¿por qué estoy...? ¿Por qué estás solo? Tú debes de saber la respuesta. Porque mis padres estaban trabajando. Por eso siempre estaba solo. Por eso mis Navidades eran tan tristes y solitarias. Ven, toma mi mano. No tenemos mucho tiempo. No, ya he visto suficiente. Vete, no me tortures. ¡Lévame de regreso! Solo nos queda una última parada. Nuestro tiempo se acaba. Y aparecieron en un jardín. Scrooge era ahora un hombre joven, sentado en un jardín al lado de una hermosa dama. La mujer estaba llorando. No, no puedo casarme contigo, Ebenezer. Hay algo que tú amas más que a mí. Tonterías. No amo a ninguna otra mujer. Es cierto. Amas el dinero. Lo amas más que a nada en el mundo. No hay nada de malo en amar el dinero. Cuando nos comprometimos, éramos pobres. Y luego fuimos felices. Espero que seas feliz con la vida que has escogido. ¡Basta! ¡Llévame a casa! Y Scrooge apareció en su dormitorio. Gracias a Dios, todo fue un sueño. Entonces, sonó la campanada del reloj. No, Ebenezer. No fue un sueño. Supongo que eres el espíritu de la Navidad presente. Así es. Soy el espíritu de la Navidad presente. Tengo mucho que mostrarte. Toma mi mano. ¡Apúrate! No podemos llegar tarde. Scrooge tomó la mano del espíritu de la Navidad presente y el dormitorio desapareció. Se encontró en una calle de mucho movimiento y llena de nieve. Había mucha gente comprando los regalos de último momento. Las tiendas permanecían abiertas. La gente cocinaba sus mejores platos y las campanas de la iglesia sonaban. Todos asistían a la iglesia con sus mejores ropas. Todos estaban felices. Todos parecen tan felices. Lo están. Es Navidad. ¿Qué esperabas? ¿Quieres decir que están felices solo porque es 25 de diciembre? Sí. Hoy pueden dejar de lado sus problemas y solo disfrutar estar con sus familias. Se dedican solo a disfrutar de la comida en sus mesas y de todas las bendiciones que reciben. Entonces, el espíritu llevó a Scrooge a la casa de Bob Cratchit. Y estando allí parados, frente a la puerta, el espíritu bendijo la humilde casa. Después, Scrooge vio a Bob Cratchit jugando con sus hijos. Tres niños y dos niñas. ¿Es aquí donde vive? Claro. Con su salario, esto es todo lo que él puede pagar. Parecen tan pobres. Sus ropas son tan viejas. Amor es lo único que puede sentir aquí. Cratchit levantó al niño más pequeño de una silla que estaba en un rincón y lo llevó hasta la mesa. El niño era pálido y delgado y llevaba una muleta. ¿Qué le sucede? ¿Por qué no camina? Está muy enfermo. Su nombre es Pequeño Tim y sus padres no tienen dinero para pagar un doctor. Así que tal vez... muera. ¿Muera? Pero debe haber algo que pueda hacerse. Por favor, dime que no morirá. Ve una silla vacía en aquella esquina. Si el futuro no cambia, con seguridad morirá. No, no. De todos modos, ¿qué te importa? Eso hará que disminuya la población mundial. En ese momento, Scrooge se dio cuenta de que esas eran sus propias palabras y sintió lástima por sí mismo. Entonces, escuchó su nombre. Señor Scrooge, gracias al Señor Scrooge tenemos esta cena. Ojalá pudiera verlo para agradecerle personalmente. Espero que él tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Vamos a brindar por nuestra Navidad y por el Señor Scrooge. Feliz Navidad y que Dios nos bendiga a todos. Mientras tanto, se hacía tarde. El espíritu llevó a Scrooge hacia diferentes lugares para que pudiera ver cómo la gente celebraba la Navidad. La gente, aunque pobre, como decía Scrooge, eran felices y disfrutaban estar en familia y con amigos. De golpe, sin previo aviso, aparecieron de pie en una habitación. Reconozco esa voz. Es mi sobrino. Y está en una fiesta. Dijo que la Navidad era solo una mentira. Debería sentirse avergonzado. Es muy divertido, pero no es una persona agradable. Me dijiste que es muy rico. ¿Y con eso qué, querida? No le sirve de nada su riqueza. No hace nada con su dinero. Prefirió enojarse con los otros que venir a divertirse. ¿No les agrado? No, a menos que el futuro cambie. ¿Y cómo puedo cambiar el futuro? La habitación desapareció y entonces el espíritu de la Navidad presente desapareció también. Oh, nuevamente estoy en mi cama. Pero al incorporarse, otro espíritu flotaba en su cuarto. Estaba vestido de negro y una capucha oscura ocultaba su rostro. Tú debes ser el espíritu de la Navidad futura. ¿Estás aquí para mostrarme el futuro? ¿Y cómo puedo cambiarlo? El espíritu no respondió. Solo se dirigió hacia la puerta. Scrooge lo siguió hacia la calle frente a su oficina. Tres hombres estaban parados enfrente, hablando y moviendo la cabeza. Los conozco. Hago negocios con ellos. Somos amigos. Les caigo bien. Aunque no ocurra lo mismo con mi sobrino, pero... ¿Qué están diciendo de mí? Pobre viejo Scrooge. Lo sé, me da mucha pena. Me dijeron que estaba muy enfermo. ¿Quién lo cuida? Nadie. Ya sabes que siempre quiso vivir solo. Y tampoco tiene amigos. El espíritu empezó a avanzar y Scrooge lo siguió por la calle. Luego, llegaron a una pequeña casa. Ya hemos estado aquí antes. Esta es la casa de Cratchit. El espíritu condujo a Scrooge hacia el dormitorio. Allí, se encontraba el señor Bob Cratchit, sentado al costado de la cama de su hijo. El niño estaba muy enfermo. ¿Por qué está llorando? La última vez que estuve aquí, estaban tan felices. El niño se encontraba dormido, pero estaba más delgado y muy pálido. La señora Cratchit entró a la habitación. Querido, ¿qué vamos a hacer? ¿Le pediste ayuda al señor Scrooge? Sí, pero no puede ayudarnos. Pero su sobrino nos ayudará. Espero que no sea demasiado tarde. ¿Qué haremos sin nuestro hijo? ¿Por qué? Dime qué le sucede al pequeño. ¿Acaso va a morir? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Por favor, dime. El espíritu no respondió. Después, todo se tornó oscuro y Scrooge apareció en un lugar frío y neblinoso. ¿Dónde estamos? ¡Esto es un cementerio! ¿Por qué me trajiste a este lugar? El espíritu le mostró a Scrooge una tumba. Antes de que me acerque a esta tumba, dime algo. ¿Es la imagen de lo que será? ¿O solamente la imagen de lo que puede ser? Una vez más, el espíritu no respondió. Entonces, Scrooge se acercó a observar la tumba. Y allí grabado estaba el nombre. Ebenícer Scrooge. Entonces, cayó de rodillas. ¡No! ¡No! Espíritu, escúchame. ¡He cambiado! ¿Por qué me muestras todo esto si ya he perdido toda esperanza? Por favor, dime que puedo cambiar todo lo que me has mostrado. Honraré la Navidad en mi corazón. Viviré en el pasado, en el presente y en el futuro. No olvidaré las lecciones que todos los espíritus me han enseñado. ¡Oh, por favor! Dime que puedo borrar mi nombre de esa tumba. Angustiado, tomó la mano del espíritu, pero éste la rechazó y Scrooge despertó en su campo. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me han concedido otra oportunidad! ¡No sé qué día es hoy o cuánto tiempo he estado con los espíritus! ¡Me siento como un niño! ¡Pero no me importa! ¡Quiero ser de nuevo un niño! Entonces, escuchó que sonaban las campanas de la iglesia. Luego vio a un niño en la calle y gritó. ¡Oye tú! ¿Qué día es hoy? ¡Es Navidad, señor! ¡La mañana de Navidad! ¡Muy bien! ¡No la he perdido! Entonces bajó deprisa, sacó una bolsa de dinero y llenó de monedas la mano del niño. ¡Hay un pavo grande y jugoso en la carnicería que está al final de la calle! ¡Cómpralo y llévalo y llévalo a la casa de Bob Cratchit! ¡Pero señor! ¡Esto es mucho dinero! ¡Quédate con el cambio! ¡Pero apúrate! ¡Los Cratchit tienen hambre! ¡Sí, señor! ¡Oh, y niño! ¡Dígame, dígame, señor! ¡Que tengas una feliz Navidad! ¡Gracias, señor! ¡Que usted también tenga una feliz Navidad! Scrooge, ahora vestido con su mejor ropa, se dirigió hacia la casa de su sobrino. Se sentía realmente feliz y emocionado. Saludaba a todos en la calle y los trataba con amabilidad. Cuando Scrooge finalmente llegó a la casa de su sobrino, éste se sorprendió al verlo. ¡Tío, estoy feliz de verte! Me alegra que hayas cambiado de opinión acerca de la cena de Navidad. Ven a celebrar con nosotros. ¡Sí! ¡Gracias por aceptarme, sobrino! Estamos felices de tenerlo aquí. Ha llegado justo a tiempo para el pavo. Después de la cena, Scrooge dijo algunas palabras. ¡Gracias! Nunca había comido una cena tan deliciosa, pero ahora tengo que irme. Tengo otras cosas que hacer y mucha gente que visitar. Y Scrooge enfiló hacia la casa de Bob Cratchit. La señora Cratchit abrió la puerta. No podía creer lo que veía. El señor Scrooge parado frente a ella. ¡Oh, señor Scrooge! ¡Qué sorpresa! Quiero agradecerle por el maravilloso pavo que nos envió. Señor Scrooge, entre por favor. Cratchit, has trabajado largas horas por muchos años sin quejarte. He decidido subirte el sueldo y no solo eso, también te ayudaré a sostener a tu familia. ¡Oh, gracias, señor Scrooge! ¡Usted es tan generoso! ¡Feliz Navidad! Scrooge hizo más de lo que dijo que haría. Cuidó al pequeño Tim como si fuera su segundo padre. Algunos se reían al ver cómo había cambiado, pero no le importaba. Scrooge nunca volvió a ver a los espíritus, pero tenía muchos amigos y estaba muy cerca de su familia. Y cada vez que comía con sus amigos y con su familia, decía... ¡Que Dios nos bendiga! ¡Que Dios bendiga a cada uno de nosotros! Todos los que formamos el equipo de Yo Influyo, te deseamos... ¡Feliz Navidad!